O de repente quiere hacer un voto para otra cosa, porque usted puede hacer un voto, pedir algo, por ejemplo, puede pedir un carro, una casa, o que Dios lo proteja de algún viaje o por su negocio, que está medio mal usted, Señor, mi negocio está mal, tú, Señor, me puedes levantar mi negocio, y Dios se lo levanta, y trae su voto cuando usted ya ve el fruto, cuando usted ve que las cosas cambiaron, amén. Y cuando usted ya recibe lo que ha pedido, usted trae su voto en el cimiento, quiere dar su testimonio, usted puede darlo, y el testimonio se da en el momento de los milagros, aquí hay varios que querían dar testimonio ahora, pero en el momento de los milagros se da el testimonio, ya, porque si no me demoro, porque todos los que traen votos, que recibo algo, pues traen, y si a cada uno me demoro, pero ahí en los milagros, cada persona que quiera su testimonio lo puede hacer voluntariamente, todas las cosas de Dios son voluntarias, Dios no te obliga a nada, ni me obliga a mí tampoco, ya, por eso que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, a mí me es lícito todo, a usted le es lícito de todo, pero Pablo dice, no todo me conviene, ¿ya? Porque Dios no manipula al hombre, pues Dios lo deja libre albedrío, ya lo salvó, vino a Cristo Jesús, Cristo dice, el que quiere venir en poder, y niéguese a sí mismo, y haga lo que yo digo, es lo que tratamos de hacer nosotros, porque yo quiero estar donde Cristo está, pues, Cristo te la gloria, que me viva, ya, pero Dios deja libre albedrío al hombre, pues que el hombre hace cualquier cosa, usted quiere salvarse, no juzgue, díjelo, ore por esa persona, si es que ella es cristiana, pero no lo juzgue, no lo juzgue, porque usted está peor de repente, aleluya, entonces por eso no se juzga, Jesús dice, no juzgues, para que no seas juzgado, lo dice el Señor Jesús, ¿ya? No juzgue, el que va a juzgar es Dios, ¿ya? Usted puede reprender, reprender puede hacerlo, pero no juzgar, nosotros no estamos para juzgar, todos somos jueces, que me viva, ya, ni condenar tampoco, nosotros no condenamos, el que va a condenar es Dios, ¿ya? El hombre tiene libre albedrío, por eso usted no juzgue, pues, porque el hombre tiene libre albedrío, es libre para hacer lo que quiera, Ecclesiastes dice, de todo lo que te venga y gana para hacer, hazlo, porque al Seol donde vas a ir, esas cosas no hay, usted tiene la libertad para hacer lo que quiera, pero hace cosas que la Biblia te dice que te condenan, usted mismo se condena, usted mismo se condena, ahí está el problema, usted mismo se condena, y se va a la vida eterna, usted mismo se salvó, porque vivió la palabra de Dios, lo que dice que te lleva a la vida eterna, y usted hizo eso que te lleva a la vida eterna, no hizo lo que te lleva a la perdición, así es así, o sea, cambia su vida, que vive a su nombre. Vamos a orar por los votos, haga sus votos si usted quiere hacerlo, ¿ya? El voto es voluntario, le vuelvo a repetir, no, no, ahí cree que, la sandía es gratuita, de repente no hacen ni votos, ni ofendan, nada, no hay problema, el milagro es gratuito, ¿ya? El milagro es gratuito, y el Señor es el más pecador, le hace milagro más grande, ahí está el problema, por eso Pablo dice, ¿qué pediremos? Perseveremos el pecado, porque la gracia se abunde de ninguna manera, ya te perdonó, estabas yendo de pecado, viniste a Cristo, te perdonó, pero no sigas pecando, diciendo que para que la gracia te abunde, no, ya te perdonó, ya no peques, porque ya te perdonó, y el Señor te perdona una vez, porque una vez ha muerto por tus pecados, y ahí para adelante tiene que vivir una vida nueva, una vida cambiada, ¿ya? Señor te perdona al más mil pecador, ¿ya? Por eso, en la obra de Dios, ¿a quién lo puso? Jesús, al que sabía que se iba a perder, Jesús sabía que Judas iba a perder, porque estaba escrito, y Jesús sabía eso, por eso que Jesús decía, aquí hay uno, que ladró, y era ladrón, ¿qué robaba? La ofrenda de Dios, no robaba cualquier cosa, ¡Aleluya! ¿Usted quiere robar de la ofrenda de Dios? ¿Quiere? Hágalo, y después va a ver lo que le va a pasar, de repente en ese mismo momento no le pasa, pero te va a pasar, y eso no tiene perdón, los demás apóstoles pecaron, hicieron cosas, pero Dios no los aguanta, pero Jesús le perdonó, Judas, el pecado que hizo es robar las ofrendas, y Jesús sabía eso, que él era ladrón, pero lo puso como tesorero, él mismo lo puso, ¡Aleluya! para que un día diga, no, es que, bueno, si era ladrón, pero el Señor no me dio la oportunidad, le está dando la oportunidad de que él se redima, era ladrón, ahora te voy a poner como tesorero, para que no robes la ofrenda de Dios, para que respetes a Dios, y te salves, pero no respetó a Dios, robó la ofrenda de Dios, ¡Aleluya! Así de sencillo, a veces no puede, no puede, porque el pastor está gustando de esa persona, porque lo es mejor, a veces está peor, pero el pastor te puede poner, viene de parte de Dios, ¿por qué? Porque el Señor quiere regenerarte, o te regeneras, o te pierdes, pero no le vas a decir a Dios que no tiene la oportunidad, así de sencillo, así son las cosas de Dios, media rara, ¿sí o no? Pero así son, ¿y yo qué voy a hacer? Vamos a poner de pie, vamos a poner de pie, de pie, ¡Aleluya! Quiero que se duerme cuando hablo, ¡Aleluya! Señor, estas almas se duermen cuando hablo, ya no voy a hablar mucho, ¿Alguna pasó? ¡Ay, ya, ya! Pase, pase, tiene razón, oye, pero si yo le dije que pase, yo le dije que pase, yo pensaba que ya habían pasado, pase, le dije, a ver, ¿Quién escuchó que dije pasen? Para ver si no estoy loco, ¿Quién escuchó? Levanta la mano, le dije que pase, ¿sí? Usted está normal de su cabeza, ¿no? Levanta la mano, pero creo que no me escucha, ¿Quién escuchó que dije que pasen con los votos? Nadie, nadie, ¿no? Bueno, yo sí escuché que le dije, pasen los hermanos con los votos, inmediatamente que hablé de los votos, le dije que pasen, entonces yo estoy hablando, porque los hermanos, hermanos están pasando, pero no me ha escuchado, ¿Quién me ve? Y ahora me hacen quedar mal, quiero orar con los votos, bueno, todavía no han pasado, ¿y a su nombre? Aleluya, vamos a poner de pie, vamos a orar, háganse su voto, el voto es ese, de 10 soles, de 20, 50, 100, 1000, 10, 1000, lo que usted quiera hacer, es cosa suya, hágalo por fe, más el justo por la fe, vivirá, no lo haga por vista, por vista, yo tengo plata, puede hacer un voto, ese se llama por vista, usted está confiando en lo que tiene, usted hágalo por fe, no tengo nada, pero Dios me va a bendecir, y puedo traer mi voto, eso se llama fe, y de eso es lo que se agrada a Dios, si dijera es una palabra, y no dudas en tu corazón, lo que digas, lo que dices será, hecho eso, dice la palabra de Dios, Dios dice eso, es que Dios no es andar por vista, andar por fe, más el justo por la fe, vivirá, y por la fe te da la riqueza, ¿quién es ese justo que ha andado por fe? Abraham, Abraham, y quién es ese justo, que no anduvo por fe, sino por vista, el sobrino, Abraham, cuando Abraham le dice, mira, si tú te vas para allá, yo me voy para allá, si tú te vas para este lado, yo voy para este lado, y ahí, y luego miró el río Jordán, y veía la vegetación, los pastizales, por ahí, qué maravilla, y él visitaba pastos para los ovejos, y para el otro lado, el desierto, y también el otro visitaba pastos, para sus ovejas, Abraham tenía ovejas, ganado, y ya, entonces, le dice a su sobrino, que escoja, y su sobrino miró, y miró los árboles, miró todos los valles, qué maravilla, y estaba el río, y le dice, su tío, yo me voy para allá, a pesar de que su tío, ya era mayor, ya de edad, y él era joven, nada, aleluya, y entonces, se fue, pero le fue mal, se enriqueció tanto, que llegó a Sodoma, y Gomorra, y Dios mandó juicio, en ese lugar, y salieron, prácticamente, con la ropa puesta, nada más, Dios destruyó a Sodoma, y Gomorra, por el pecado, y, 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 se había enriquecido terriblemente, y tuvo que salir, él, con su esposa, sus dos hijas, solamente, con su ropa, el Señor le dijo, huyan, a los bondes, porque ahorita, viene fuego del cielo, Dios el fuego consumidor, y huyeron, y les dice, no, regresen a mirar atrás, y la mujer del loco, como estaba viendo, a ver si, que pasaba, había dejado su rico, volteó a mirar, y se convirtió, en estatua de sal, y esa estatua, está hasta ahora, esa estatua, está hasta ahora, el mundo sabe de eso, pero eso es lo que menos hablan, esa estatua está, Sodoma y Gomorra, existe, pero solamente, son rocas candentes, y en medio de las rocas, hay azufre, y si ese azufre, se prende, arde terriblemente, y no se consume, no se consume, algunos científicos, han ido, han cavado así, que está por, como venas, está el azufre, lo sacan, lo ponen en un perol ahí, le prenden fuego, ese azufre, arde, 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 y no se apaga, no se apaga, a usted, bien, eso fue Sodoma y Gomorra, y la mujer está allí, eso debe ser un lugar turístico, pero, al mundo que está con el diablo, no le conviene eso, porque si es un lugar turístico, es de la mujer de Ló, que miró atrás, y ahí le van a destruir conforme la vida, y el diablo no quiere eso, pero ese estatua existe, y alguien ha dicho, va a salir del periódico, sobre la estatua, de la esposa de Ló, no, pero si estatua, ese estatua, hasta ahora está, que vive, y nosotros los cristianos, lo divulgamos, porque, porque somos cristianos, aleluya, vamos ahora, levanta su mano para Dios, comienza su gloria,